y todos los pormenores de la visita de Ken Salazar aquí al estado de Michoacán, ¿Cuál fue la plática, los arreglos, y bueno, pues todo lo que contrajo, o está en su visita aquí al estado de Michoacán. Te escuchamos, mi querido Oscar, muy buena tarde. Pues ya conocí, pues, bueno, este freno, este freno, tanto el aguacate como el mango, pues prácticamente, pues, ya queda de lado. Todo regresa a la normalidad, pues, se lograron algunos acuerdos entre ellos, pues, bueno, regresar las actividades, eh, que se venían realizando de manera cotidiana, pero, eh, pues, también hubo algunos, eh, algunos señalamientos o algunos acuerdos para poder reactivar este tema, este tema que, pues, desestabilizó a lo que viene siendo todo lo que es esta cadena productiva, tanto de aguacate como de mango, que habló del tema de la seguridad de las personas, en este caso los inspectores, el departamento de agricultura, pues, tener las garantías para poder realizar sus labores, su trabajo, en un dado caso, que, 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 necesito, pues, estaría, estaría el acompañamiento.